Bibi, ¿estás leyendo? No, estoy jugando fútbol. Ay, es que no puedo dormir. ¿Quieres que te lea? No es cuenta igual, ¿ah? No, Bibi, necesito hablar con alguien. ¿Te acuerdas cuando yo me casé con tu papi y te dije que podíamos ser amigas? O sea, no te puse horarios, ¿no? Pero es como que no son las horas adecuadas. Manolo, Manolo, me invito a cenar. Ya me contaste, ya. Un anticucho buenazo en un sitio malazo. No, en un sitio riquísimo y lindo. Ah, y eso es nuevo. A ver, cuenta, cuenta. ¡Guti! Tranquila, cuando hablan alemán es que está bien dormido, no te preocupes. Sí. Bueno. Pensé que ya se lo había olvidado. ¡Pizarro! ¡Schumelsteiger! Parece que no. No, se acuerda de Pizarro siempre. Todas las noches soñé con él en alemán. Ay, qué horrible. Bueno, Bibi, ¿te enteraste de lo que pasó con los Maldini? Más o menos. Ya, mira, te lo voy a resumir, ¿ya? La señora Francesca le dejó toda su herencia a Peter. Casas, propiedades, empresas, cuentas, todo. ¿De verdad? Claro, por eso Manolo te invitó a este lugar lindísimo. Claro, porque ahora tiene mucho dinero. Y más de lo que alguna vez tuvo. Claro. Pero yo no quiero que eso lo cambie, a mí me gusta como es. Ay, no, Lucianita no va a cambiar si ya está grande, ya sabe lo que hace. ¿Tú qué es? Lo que sí, por favor, que no se entere tu papá. No, no, yo no le he dicho nada. Además, no puede verlo ni en pintura. ¡Tú! ¡Pitzago, chalaca! ¡Pitzago! No, y ese gol lo marcó para siempre tu papá. Sí, ¿no? Bueno, cuando llega el segundo tiempo está bien, bien dormido, así que... Felizmente. Esa. Yo, yo te dejo leer. Gracias por escucharme. De nada. Chao, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Pizarro. ¿Quién lo diría? Pero Manolo puede ser mi última oportunidad de salvar la productora. ¿Quieres tomar algo, Manolo? No, no, gracias. ¿Un vaso de agua helada o una cervecita? Heladita, claro, ya salió el sol, hace calor. ¡Qué calor está haciendo! No, 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 de verdad no quiero nada. ¿No? No. Bueno, ¿en qué te puedo servir? Tú me mandaste a llamar. Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 qué tonto. Bueno, primero quiero felicitarte por tu estupendo trabajo. En la web de noticias. Estupendo, estupendo, Manolo, estupendo. ¿Estupendo trabajo? Estupendo, estupendo. Según tengo entendido, fue vapuleado en las redes sociales. La denominaron basura virtual. Ah, sí, sí, pero tú sabes cómo es esa gente envidiosa que para lo único que sirve es para criticar. Sí, sí, bueno, pero los auspiciadores se fueron por eso, ¿no? Sí, pero encontraremos otros. ¿De verdad te pareció estupendo mi trabajo o esta broma? No, 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 de verdad, me pareció estupendo. Eres muy bueno, de verdad. Sí, pero, ¿sabes que tengo otros proyectos en mente? Unas ideas locas. Es que yo soy un poco loco. Sí, yo no quiero que solo seas reportero y productor o director. Yo quiero más bien que... que seas... socio. Dino, por favor, no seas impertinente. Estoy en una reunión muy importante, ¿quieres? Espérame afuera. Dios... Igualdad. ¿En qué estamos? Dino, ¿tienes reunión con mi papá? Teníamos una cita, pero me acaba de votar de su oficina. ¿Qué? ¿Cómo lo oyes? Se portó como un pata. Ay, no puede ser, debe ser una confusión. A mí me quedó clarísimo. Ni más vuelvo a trabajar con él. No, no, Dino, espérate, espérate. Vamos a su oficina y ahí conversamos tranquilo. ¿Para qué? Si está con un tipo ahí adentro que parece que es mucho más importante que yo. ¿Socio? Sí. Es muy simple. Hay que invertir un dinero, desarrollar un proyecto y ambos ganaríamos de las utilidades. ¿Qué te parece? Suena muy bien. Entonces firma aquí. ¿Ahora? Sí. Pero ni siquiera sé de lo que se trata. Tú confía. Oh, bien. Serás un constructor, un director, un productor general. Serás, serás como un dios. Serás un verdadero líder de opinión. Eso. Eso me gusta. ¿Le gusta? Me gusta. Le gusta, le gusta. Papá, disculpa. Me encontré con Dino y dice que tiene una reunión importante contigo y que lo votaste. Sí, sí, Lucinta. Debe ser una confusión. Pero no tengo tiempo, por favor. Más tarde, ¿sí? Papá, pero es tu cliente. Pídele disculpas. Pero, está bien, está bien, Dino. Discúlpame, pero los voy a atender más tarde, ¿sí? Por favor. ¿Quién? ¿Qué? ¿Este es el colmo? A ver, si no lo atiendes, tú lo atiendo yo. No, 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 tú no lo atiendes. Lo único que quiere es aprovecharse de ti. ¿Qué cosa? Sí, yo te estaba mirando que te quieres aprovechar de mi hija hace rato. Papá, pero alguien tiene que atenderlo. Pero, tú, está bien, lo atiendo yo. Tú, ven para acá. Manolo, tú, por favor, ándate con Lucianita. Tú siéntate aquí, yo te voy a ir a tener un segundo, ¿sí? Por favor. Pero, pero, papá. Pero, pero. Escúchame. Atento a lo que te he dicho, a esta oportunidad de tu vida, ¿sí? Tú tranquilo. Y anda con Lucianita. Yo los considero la pareja más linda que ha existido. Yo siempre lo dije así. Y la traes a la casa después y seguimos hablando. Bueno. ¿Qué quieres? ¿Ah? Yo no entiendo a mi papá. Hace poco se oponía a que salga contigo y ahora te da el día libre. Es que se ha dado cuenta de mis buenas intenciones. No, yo creo que se ha enterado que has heredado la fortuna a los Maldini. Ay, ¿por qué? Será siempre así. Siempre me usa para su productora. Primero con el aburrido de Dino y ahora contigo. Bueno, pero ahora te tocó algo mejor, ¿no? Bueno, Dino está más guapo que tú. ¿Sí? Sí. Pero, ¿a quién prefieres? Ya, tampoco te creo. ¿Almorsamos? Está bien. Ahorita viene la revancha, espérense. Oye, ¿qué haces con esa cara de ganso? Vamos de una vez. Déjame, acá estoy bien, hombre. Ah, quédate solo, entonces. ¡Li, oh! ¡Ah, sí, venga! ¡Ay, qué malos que son! Dos contra uno no se valen. Joel, ven, defiéndeme. Vamos, vamos. Vamos. No, 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 no. Yo voy a dormir. ¿Qué? ¿No quieres jugar conmigo? ¿Ah? No, 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 no. ¡Ay, qué aburrido! ¡Ahí va, chaval! ¡Ah, sí, venga! Porque justo tenía que llamar. ¿Seguro que no la haces con ninguna de las dos? Sí, seguro. No dejo de pensar en mi Fernandita. La debe estar pasando muy mal. Ojalá se anime a venir. Sí, sí. Bueno, yo aplico con las dos hoy. ¿Que ayer no aplicaste? O sea, aplicar, aplicar así, del verbo aplicar. No, pero hoy la hago de todas. Ah, sí, claro. ¿Podrás? ¿Podrás? Son dos chicas con ansia de aventura y acción. Mira y aprende. Hola, chicas. ¿Qué tal? ¿Qué planes para hoy? Vamos a salir con unos turistas belgas. No les molesta, ¿no? Por favor, no tenemos plata. Por lo menos podemos dejar nuestras cosas, ¿no? Vayan a buscar a sus belgas, ¿ya? No, no, pero escúchame un ratito. Y meñitas engreídas y encima misias. A lo mejor nos quedamos solos. No debe ser que venga Fernandita. Puede pensar mal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.